¿Será bonito? Hola, mi nombre es Romel, periodista de tecnología y ya tenemos el Vivo o Vivo I55 5G en nuestras manitos. ¿Qué trae la caja? Aquí te lo cuento. Bien, ya tenemos el Vivo I55 o Y55 5G, el cual viene en una caja completamente blanca con las letras I55 en azul y además Vivo en los laterales en color azul. En la parte trasera tenemos algunos detallitos como que viene con 4 GB de memoria RAM y 1 GB RAM expandible, además de una batería de 5000 mAh, una cámara principal de 50 MP y además la tecnología 5G. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es como una mini cajita en donde pues encontramos no solamente el pin para retirar la nano SIM y micro SD, sino también algunas manuales de uso, algunos stickers, entre otro tipo de cosas, pero lo que más nos ha gustado es que venga con este case de silicona de regalo transparente con el objetivo de proteger tu celular desde el primer día. Por otro lado, en segundo nivel encontramos al dispositivo, el cual ha venido en un color, wow, un color bastante, pero bastante bonito, que suele ser algo así como tornasolado. Lo que denomina Vivo es que es un color azul, pero lo denomina azul galaxia, glowing galaxy, el cual pues también tira a lo que vendría a ser púrpura, naranja, azul, pero la verdad es que se ve bien bonito y da hasta penita ponerle un case, no. Por otro lado, bueno, viene con jack 3.5 para los audífonos, además de puerto USB tipo C, el altavoz, la ranura para la nano SIM micro SD y además pues ese sistema de cámaras, triple cámara, una cámara principal de 50 MP, 2 MP el efecto buque y 2 MP el macro. Asimismo trae una pantalla de 6.58 pulgadas LCD. Mientras encendemos el equipo, el cual pues tiene el botón de encendido y apagado como lector de huella también, pues nos mudamos al tercer nivel en donde encontramos no solamente el cable de transferencia de archivos, sino también el enchufe que ofrece el tema de sistema de carga rápida de 18 watts y además algo que muchas marcas ya olvidaron poner en sus cajas, o bueno, ya no las ponen en sus cajas que vienen a ser los audífonos, en este caso alámbricos. Una vez encendido el equipo, pues nos damos cuenta de que viene con dimensiones de 164 x 75.84 x 8.25 mm y pesa alrededor de 187 gramos. En el cuestión a la pantalla viene con resolución Full HD Plus y en el tema del procesador, pues tiene Dimensity 700. Sobre el tema de la memoria RAM, pues como había mencionado, ya viene con 1 GB más para extender esta memoria interna, por lo que te quedaría de almacenamiento 127 GB. En torno al sistema operativo, viene con la capa de personalización Funtouch OS 12 totalmente actualizado, además de Android 12. Y eso nos gusta porque ya puedes disfrutar de todas las novedades de Android 12 en un dispositivo de gama media. Asimismo, viene con una batería de 5000 mAh y como ya había mencionado, carga rápida de 18 watts y su cámara frontal, pues en un pequeño notch, el cual viene con 8 megapíxeles y un F focal de 1.8. 128 GB de almacenamiento interno es lo que tenemos en el vivo i55 5G y además pues funciona con la tecnología 5G, ¿no? Bien, eso es todo lo que trae el vivo i55 5G que estaré probando durante algunas semanas y si te gustó esta información y unboxing, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. ¡Gracias!